Amigos míos, ¿cómo se encuentran este día? Espero que todos muy bien, empoderándose, creciendo emocionalmente, porque no hay otro camino. El amor no debe de doler. Los invito a todos que escuchen mis podcasts en Apple Music, Amazon, Google, Anastasia's Faith Podcast, y voy a poner los links acá abajo. Y acuérdate de escribirme tu caso, porque el próximo pudiera ser el tuyo. No escribas más de una cuartilla, porque la productora de los podcasts se vuelve loca. Son muchas las personas que están escribiendo ya, y yo les estoy dando una asesoría gratuita a través de mis podcasts. Hoy vamos a hablar de dejar de maltratarnos durante Contacto Cero. ¿Qué pasa? Entramos en Contacto Cero, pero entramos en una actitud de víctima, de dolor, de sufrimiento, que lo único que estamos haciendo es maltratándonos. Pero lo que pasa es que también estamos educando a nuestro cerebro a sufrir. Todos los días nos levantamos y tenemos la misma actitud. Revisar el celular, estar tristes, a ciertas horas acordarnos más, porque hasta a eso acostumbramos a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Es la tarde, vamos a sufrir, es la noche, no vamos a dormir. Y esto no nos está ayudando a que esa persona regrese con nosotros. A veces sentimos que si sufrimos, todavía tenemos algo, todavía tenemos la esperanza que esa persona esté pensando o sufriendo por nosotros. Los seres humanos tendemos a creer que los sentimientos se espejean, que si yo estoy llorando encerrada en mi cuarto, esa persona está llorando encerrado en su cuarto. O lo que es peor, voy a sufrir el día de hoy porque él no me quiere, porque está con otra persona, porque nunca me va a llamar. Y toda esta energía negativa es lo que hace precisamente que bloqueemos el campo de todas las posibilidades de la ley de la atracción, de tener la vida que merecemos. Primero que nada, quiero pedirte que te des crédito. No es fácil lo que estás haciendo. Contacto cero no es fácil. Rogar es mucho más fácil, porque creemos que al menos tenemos esa recompensa inmediata de estar llamando a alguien constantemente con la esperanza de que regrese. Sí, sí he visto regresos después de mucho tiempo, después de meses, después de relaciones que parecían imposibles, tóxicas, hombres sumamente orgullosos de piedra o mujeres de la misma manera. Pero nunca he visto un regreso real de alguien que no haya hecho un cambio completo de actitud, de manera de pensar, de ideología y que haya comenzado a trabajar en su amor propio, pero sobre todo que haya soltado, que haya dejado ir a esa persona emocionalmente con dolor. Te puedo leer, pero que te desconectes y regreses a los cambios de tu vida. Cambios que pueden ser incluso salir con otras personas, pero no porque quiero encontrar otra persona que me posea, que me dé la felicidad, porque la felicidad es algo afuera que yo no puedo sentir adentro, cuando la única realidad es que si siempre vivimos a través del otro, a través de cuánto gano, a través de cómo me veo, esas cosas se acaban y lo único que nos puede sostener es adentro, aunque estés preciosa o precioso afuera, aunque te hayas ganado la lotería, aunque esa persona regrese o regrese a alguien mejor, lo que tú quieras, mientras no haya un equilibrio interno, todo te va a saber a dolor. El día que pase cualquier cosita, te vas a ir para abajo. El silencio y la lejanía hace tanto, tanto que puede recuperar una mala relación, una relación que probablemente ya se estaba yendo por el mal camino. Yo quiero que te pongas a pensar unos minutos, por qué terminamos, por qué se alejó y que seas sincera o sincero contigo mismo. Si tú fuiste el responsable, se vale pedir perdón, también cambiar de actitud, pero si esa persona no quiere, debes de dar pasos atrás. Si no eres tú y esa persona comenzó a alejarse de tu vida injustamente cuando tú eras todo corazón, dime, tú quieres estar eternamente en una relación donde esa persona sea como un verdugo y tú estés siempre asustada o asustado, incluso teniendo la relación. Cuando tú tienes una vida propia, aunque las cosas no vayan perfecto, esa persona deja de ser el protagonista de tu vida porque tú eres alguien, tienes amistades, tienes eventos, tienes salidas. si esa persona no está, tú ya tienes tus amistades con quien salir, además tienes tus proyectos de vida, además tienes tu trabajo. No te conviertas en una opción constante en que cuando no tengo qué hacer, te llamo y voy a tener intimidad contigo, o sí voy a salir, o vamos a ir a comer, o vamos a hacer algo porque estoy aburrido o aburrida y lo que me queda más cerca eres tú porque eso deja de interesar muy rápido. Tampoco recomiendo que lo pongas celoso o celosa, que hagas cosas como comenzar a postear con otras personas porque también es continuar viviendo a través de esa persona, dejar de vivir tu vida para que él o ella nada más vean qué estás haciendo y no se olviden de ti. Cuando esa persona no sabe de ti, comienza a crear en su mente un sinfín de posibilidades y esto es algo que hace natural el cerebro. El estado de curiosidad hace que idealicemos aquello que no conocemos. Por ejemplo, todos nos sentimos sumamente intrigados ante la vida de las celebridades. ¿Cómo será su vida? Llegamos a idealizar tanto que invertimos todo nuestro tiempo en ver realities de esa persona, o sea, del artista, de Kim Kardashian o de quien sea, cómo comen, qué comen, qué visten, cómo son sus vidas amorosas porque son un misterio. Si Kim Kardashian viviera en tu casa, ni siquiera la saludarías, te irías de largo. Entonces, cuando tú logras volverte el reality de esa persona y él comienza o ella a pensar ¿qué hará en las mañanas? Porque las mañanas hablábamos, pero ya no me llama. ¿Qué hará este fin de semana? Porque ya van tres semanas, cuatro, que no me busca, que no me dice qué voy a hacer. Pero además, acabo de ver en su foto de Instagram que se fue a la playa, que además está estudiando arte y todo comienza a convertirse en un misterio en su cabeza. ¡Guau! Y comienza a admirarte y vuelve a sentir esa atracción como al principio cuando no estabas cerca de ti y tú eras un misterio y comenzabas a ver de ti, tú le contabas de tus gustos, de tu vida, de tu platillo favorito, pero como no estabas todavía enamorada, eras como algo que tenía que luchar por. La intimidad es conocer las emociones de tu ex cuando tu ex no está cerca de ti. Por ejemplo, tú ahora que no sabes mucho de esa persona porque no te llama como te llamaba, no se ven, sientes como un deseo que se va en aumento. Por esa razón, a veces las relaciones de larga distancia sí funcionan y son exitosas porque en el momento que se ven sale todo ese fuego, sale todo ese amor, sale toda esa pasión por la espera que tuvieron. Entonces, cuando tú estabas accesible y accesible y accesible y accesible y accesible, esa persona fue perdiendo el interés, el interés, el interés porque no eras algo a lo que tenía que luchar. Ahora, estoy de acuerdo que todas las relaciones se vuelven rutinarias y es parte del amor real, la rutina. Sin embargo, una cosa es la rutina, nos llamamos a tal hora, nos vemos tal día, que es algo necesario en las relaciones, tener sus ritmos, ah, hago contigo lo que se me da la gana y tú te dejas. Son cosas completamente diferentes porque hasta en la rutina tienes que decir, oye, esto no me está gustando y de repente, hoy no puedo. Tampoco quieres que tu ex sienta lástima por ti, la lástima, mi vida, no es sexy, la lástima, no es atractiva. Quizás te conteste porque le dé pena y sea un caballero o una dama y atienda tus mensajitos de pronto, tratando de no demostrarte demasiada emoción porque ya le das penita y no queremos llegar a eso. Por eso es tan importante salirnos de ahí, dejar de meternos la pata. Mi amor, nadie te va a querer porque todos los días le recuerdas o le recuerdes de que te quiera, de que estás ahí. Al contrario, ¿qué pasa contigo? Levántate, tú puedes hacerlo. Comienza a pensar en tu vida. ¿Quién eres? Además de ser la esposa o la amiga o la amante de, ¿qué quieres hacer de tu vida? No nacemos pegados a nadie y cuando alguien nace pegado a alguien lo separan porque es un derecho y para tener una vida plena se requieren de dos factores, dignidad y libertad. Dignidad. El amor no está por encima de la dignidad. Puedes querer mucho a una persona y decir, no, no puedo con esto. Entonces, te das a respetar y regresas al único amor que existe, que es el amor a uno mismo, el amor propio, el autorrespeto y la libertad emocional. La codependencia no es amor. ¿Y qué es la codependencia? Yo necesito que tú me necesites. Yo necesito que tú me veas. Yo necesito que tú me digas que yo soy alguien y que existo antes de existir. Y tú existes porque naciste, porque tienes derecho, porque tienes derecho y lo mereces. Merezco la felicidad, merezco el amor. No mereces que te maltraten, no mereces que te humillen. Tú no viniste a eso. Entonces, corta esos lazos, suelta, respira, deja de sufrir y pensar todo el tiempo cosas, es que si él no está, es que si ella se fue con otro, que se vayan, que vivan lo que tengan que vivir. Finalmente, somos almas que venimos a experimentar ciertas cosas en esta vida eternal y hay situaciones que tu alma decide vivir y tú estás viviendo esto porque tu alma necesita crecer y quizás esta persona es tu maestro y es tu maestra. Y sí, pudiera ser que vuelva, pudiera ser que tengan una relación incluso mejor, pero no antes que tú mejores, toques fondo y te des cuenta que la respuesta, mi amor, está a través de ti. No de llamar a esa persona para avisarle que existes. Eso no es a lo que viniste a este mundo, espero que no, espero que mucho más. Acuérdense todos de buscar mis podcasts, por favor, ahí voy a estar hablando de tu caso que me escribas a ayúdameanastasiapodcast.com hablando del empoderamiento, del amor propio, de la fuerza de seguir adelante y es un podcast que puedes estar escuchando mientras estás en tu casa trabajando, en el gimnasio, caminando. Los quiero con toda mi alma, Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Como lo digo, te tengo la cabeza todo el día, te hago bien mi chamba porque me la paso fantaseando sobre ti, es que tú eres para mí, lo supe desde que te vi. Es imposible negar nuestra química, completamos nuestras oraciones, me vuelve loco que seas sarcástica y que te sepas todas mis canciones. Quiero viajar contigo y conocer París, que te dé mucho frío y te pegues a mí. Me enamoré de ti, dime por favor que sientes lo mismo por mí. We never try, how will we know, baby how far this thing could go. Ayúdanme.